Para ello, el consistorio ha puesto a disposición del colectivo una serie de soportes informativos localizados en el centro de la ciudad, los conocidos como MUPIS, al objeto de colocar en ellos cartelería de gran tamaño que recoge el lema de la campaña, así como la información de contacto de la entidad. La delegada de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa, y la responsable de Salud, Monserrat Barroso, junto a la presidenta de Bandera Rosa, Isabel Fernández, han supervisado la colocación de los carteles en el marco de una iniciativa que ya fue acometida el año pasado. También hay que ver este tema tan sensible como la posibilidad de que la gente sepa que ellos están allí, que aunque el mes de octubre es un mes muy fuerte por el tema del cáncer de mama, ellas trabajan todo el año y no podemos relajarnos en esta materia. Entonces, bueno, pues si tenemos la posibilidad de difundir a lo largo de toda la ciudad con estos MUPIS y que esté esa cartelería, pues un gesto también para que la gente, aunque pase con un coche por una carretera o andando, pues vean que Bandera Rosa está ahí, que sepan el trabajo que se hace. Un año más, dar las gracias al ayuntamiento por dar visibilidad a la asociación durante el mes de octubre, que es el mes rosa, pero tal como ha dicho Paula, realmente no es solo un mes, estamos todos los meses del año, porque hay pacientes todos los meses del año. Entonces, nuestra labor es apoyar a los familiares y a los pacientes durante todo el proceso de la enfermedad, desde nuestra propia experiencia, porque somos pacientes de cáncer de mama y también el apoyo psicológico. Es una pandemia que tenemos en este siglo y hay que darle visibilidad todos los meses del año. Desde luego ellas hacen una labor maravillosa, incansable de visibilidad y desde el ayuntamiento, tanto mi compañera Paula, yo y el resto de equipos de gobierno siempre estaremos para acompañarlas o ayudarlas o en lo que ellas quieran, en lo que necesiten. La asociación está abierta para quienes quieran acercarse a conocerla en el local 2 del número 8 de la avenida Fuerzas Armadas o a través del número de teléfono que ven en sus pantallas.